La reciente visita a Ciudad de Panamá del rector de la Universidad del Magdalena, Dr. Pablo Vera, arrojó frutos importantes en favor de avances en investigación científica, como la firma del Memorándum de Entendimiento con el director ejecutivo de la Estación Científica COIVA-AIP. Firmamos un convenio con la Estación de Investigación COIVA, que es un centro de investigación de referencia que quiere que con el liderazgo de Unimagdalena y de COIVA hagamos una propuesta de ley de costas para ambos países. Panamá tiene un potencial enorme en temas del mar, igual Colombia, y ninguno de los dos tiene una ley de costas. Y uno de los proyectos claves que quedó en ese convenio de cooperación es también el turismo científico. COIVA está trayendo grandes empresarios de Europa y Estados Unidos, embajadores, a convertirse en investigadores durante dos o tres días, a ir a bucear para reconocer la especie. No turismo de recreación, sino turismo científico. Estar con un doctor y al ver el potencial que tenemos aquí, que podemos ir a la Sierra Nevada, bajar al mar Caribe, luego en una hora estar en el Pacífico viendo ballenas en la isla de COIVA, pues imagínense lo que pudiéramos atraer de todas partes del mundo para vender servicios de turismo científico de alto valor, que es un turismo muy apreciado, que deja muchos recursos, pero además que abre muchísimas puertas. Esta es una alianza potencialmente productiva en materia de cooperación, investigación y educación, que incluye formación de capacidades de recursos humanos y logística e infraestructura de operaciones. Además, permitirá la movilidad académica de profesionales colombianos y panameños. Santa Marta tiene que trascender, insisto, de ese modelo de turismo masivo, en el que estamos contando camas y personas, pero luego no contamos el impacto social, ambiental que deja. Necesitamos un turismo ordenado y organizado, en el que los amarillos no sientan que tienen que salir huyendo de Santa Marta, porque es imposible transitar, porque es imposible ir a cualquier parte. Como parte de la membresía de Unimagdalena en el Campus de Excelencia Internacional del Mar Seymar, y ante la necesidad que tiene Colombia y Panamá de contar con una norma que regule el dominio público marino-terrestre, la Alma Mater y Coiba iniciarán la elaboración de una propuesta sobre esta ley de costas. Creo que en eso la universidad tiene que asombrir el liderazgo, un compromiso, acompañarlo, no solo con la formación, sino también trayendo aliados internacionales, por ejemplo, en este campo de la transición energética, que queremos también ser líderes en el Caribe colombiano. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.